Muy buenas amigos, bueno aquí estamos en Far Cry 4, vamos a empezar el juego después de acabar el Project Cars que al final fueron 7 temporales y no 8, vamos a empezar este fantástico juego que me han comentado que está bastante bien yo no lo sé, solo he visto un par de gameplays y bueno, normal, me parece un juego, no sé, lo he visto normal en plan misiones como The Witcher 3 o alguno de estos, pero bueno, siempre digo lo mismo lo mejor para hacer crítica es probarlo, jugarlo, pasártelo y luego ya hacer la crítica no hacer la crítica antes porque hacerla antes sin haber jugado no vale de nada, no te creería nadie entonces, venga, vamos a empezar, no sé exactamente qué me voy a encontrar ni cómo lo voy a hacer no tengo ni idea de nada, o sea, empiezo desde cero, venga, iniciando pollas en mi nave, sesión ni hostias qué sesión ni qué cojones, si no tengo sesión de nada, sesión iniciada con éxito, pero qué éxito listas descargadas, pero qué listas vale, a ver nueva partida, campaña, bueno sí, efectivamente play, accede a play para desbloquear contenido exclusivo, mi huevo, que eso cuesta dinero crónicas, batallas de no sé qué, vale, disfruta de partida multijugador en línea 5 contra 5 juega un mapa individual y cooperativo creado por usuarios, vale, crea tus propios mapas y publicalos, bueno, 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 vale, eso, crónicas es todo online, por lo que veo vale, pues venga, vamos a empezar nueva partida yo siempre elijo normal, nunca ni difícil ni fácil, fácil me parecería muy fácil y difícil, muy difícil, así que normal vamos allá a ver inicia la campaña en línea para permitir el juego cooperativo, bien vamos a ver yo le iniciaría en línea, pero no estoy suscrito a PS Plus, ¿por qué? porque solo me suscribo cuando juego a juegos en línea, es decir, me suscribo a lo mejor, voy a jugar un juego en línea me suscribo tres meses y luego a lo mejor otro que no es en línea, pues no me suscribo o sea, es una gilipollez suscribirte al PS Plus para no aprovecharlo, ¿no? entonces, voy a probar a ver si en línea puedo sin estar suscrito al PS Plus vamos allá no tengo ni idea, ¿eh? a jugar en línea si tienes algún problema de colectividad se cerrará tu sesión en línea y volverá al menú principal para restablecer la conexión vale ¿y dónde está el problema? vale, ya está bueno, pues parece que no hace falta el PS Plus no lo sé todavía, pero bueno vamos a dejarlo estar a lo mejor no se da cuenta ¡ah! no se da cuenta si quiere tendrá que crear pistolera, no sé qué, no sé qué esto tiene pinta de ser un estilo así Roll Skyrim The Witcher no sé, algo así, ¿no? ¡ay! hijo mío solo tengo un último deseo jejeje devuélveme a la Xmana Dios sabe qué es eso supuestamente estamos en la edad de piedra la edad de piedra con un tío que lleva cresta, creo no sé, bueno uh igual debería subir el sonido, ¿no? subir un poco el sonido del auricular se habrá subido también el micrófono, así que me veréis un poquito más pero es que si no, no escucho yo lo que están diciendo estas gilipollas voy a aconsejarle que no viaje a Kirat hay un aviso de seguridad no tenemos presencia diplomática oficial en Kirat y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal y Squary Gale tendrá que llevar con ustedes voy a tener que subir un poco el sonido de las voces porque no escucho prácticamente nada esto es muy edad de piedra, no parece pues mira deja que hable yo el gráfico no anda mal, no anda mal, eh el gráfico se está bien no anda mal, ¿vale? quita, mono quita que te meto, eh que te reviento, monaco le van a disparar seguro a que le disparan ¿te van a disparar? me parece que algo va a pasar si, tiene mala pinta vale, venga empezamos a disparar a nosotros también ¿o no? uff bueno, un imbécil con una pistolilla hostias, que me disparan a mi tírate al suelo al suelo bueno, es que casualmente pasaba por aquí debe ser el malo de la película no tiene ojos a que se lo carga se la va a cargar te va a matar cuando las cosas se me salen de madre solo tenías unas putas cosas que hacer y no fuiste capaz un poco agresivo este tío, ¿no? y tengo sangre en los putos zapatos y en algún sitio más asqueroso al menos hay un aspecto positivo no me has cagado completamente levanta ni levanta ni pollas no me mires así que te mato, ¿eh? lo cierto es que no anda mal, ¿eh? de gráficos, ¿eh? no está mal yo pensé que iba un poco peor de calidad pero no, va bien, va bien pensé que sería un poquito más flojo pero no pues me llamo cabezazo en la cara que te voy a dar pero vamos, en cuanto te pille fuerte y silencioso me gusta no le iras a matar a ese también, ¿no? ¿estás de cachoneo? anda a la hostia ¿ese soy yo? qué guapo estoy ¿qué está pasando? ¿me ha prendido fuego a ese tío? no me jodas ¿yo? ¿yo? ¿onda? hostia, como mola la musiquita chan, chan, chan bueno no empieza mala cosa, venga de momento estoy con una bolsa en la cabeza Paul, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso es una más cadenas y lamentos pero conociéndote seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre me gusta el doblaje claro, coño quítamela, hostias hostia, que de luz ven, esos son monos ah, no, no la ha quemado no la ha prendido fuego está ahí, madre mía menos mal y hostia, la ha prendido fuego el mamarracho hola hello oh de verdad no te acuerdas de mí, ¿no? tu madre nunca te habló de mí nunca me mencionó ¿está de cachoneo? haremos que eso cambie Paul, efectivo ¿cuánto necesitas? todo gracias de nada ¿qué tal está con la sonrisa? sí salta a la vista no estoy tan seguro gran pregunta tu madre por otra parte ella me entendía me conocía como nadie qué asco de tío, ¿no? cuántos recuerdos no sé ponte un colacao con eso la última vez que vi a Iswari fue, uff hace 10 años me dijo que me amaba uff típico de las mujeres pueden decirte que te aman y decirlo en serio pero los hombres solo amamos en retrospectiva cuando la distancia ya es enorme ¿sabes? cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo entonces yo tengo 10 años ah, en tu regazo se refiere a cuestas no dentro del vientre vale, a este se lo ha cargado al final, claro ¿qué cabrón? AJ Gallen te va a gustar esto ayuda ¿un mensaje de ayuda? no se pide ayuda por SMS se hace a gritos vamos vas a pedirlo a gritos lo hagas bien, allá vamos venga pide ayuda a gritos vamos ayuda patético no, pídelo a gritos ¡socorro! hazlo en serio, chico ¡socorro! ¡socorro! desde el día franco ¡socorro! ¡socorro! este está colgado pero colgado ¿eh? ¿a que lo tira? ¿lo tira por la ventana? bueno ¡puf! pues no te van a dar hostias hijo ¿estás de cachoneo? ¿me va a dejar solo? pues no sé cogerle la cabeza a un mono bueno primero lo que voy a coger es el claro efectivamente la gurna de mi madre complejo de de pleur no sé de de pleur ah es la mansión de de pleur de pleur es el nombre de de pleur muy bien gracias vale aquí estamos vamos a ver ¿qué tenemos? controles para empezar no para empezar sonido opciones no sé qué pa 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 sonido vamos a ver música volumen en general pues este está al máximo pues se oye se oye bajo macho se oye bajo ¿eh? voy a subir un poquito más de aquí vale bien no he subido más del auricular supongo espero que se que se escuche bien si no tendré que bajar el volumen cuando ponga el vídeo vale si lo están cepillando al otro ahí veis un reflejo no sé a ver ¿qué tenemos aquí? tenemos un menú no sé qué aquí no tenemos nada supuestamente estos son como cuchillos que no tenemos esto está bloqueado esto cebo cebo de mis huevos esto qué cojones molotov que tampoco tenemos granada que tampoco tenemos vale este es el R1 que aquí pues es como un menú de armas ¿no? bien ah y esto que esto para hacer fotos anda anda la madre que me parió sal de aquí mira que hago vale vale esto vamos a ver cómo quito esto zoom quito el zoom guardar muy bien vale ¿esto qué es? vale nada porque no tengo el controlador izquierda que debe ser como una especie de radio o alguna mierda de esas el derecho si tengo algo no sé qué es a ver pero tampoco es nada vale el R2 no es nada no el R2 no el L1 no es nada el L2 tampoco el R2 tampoco de momento vale el cuadrado tampoco el triángulo hostias vale la X es salto y este me agacho perfecto y para correr podré correr ¿no? vale ahora sí no sé he tenido ahí un problema con la grabación que se me cortaba no entiendo muy bien porque yo creo que la versión 3 3.0 que me está jodiendo la vida pero bueno vale de momento no puedo hacer nada ni puedo correr ni puedo hacer hostias si pulso los R3 y L tampoco no pasa nada esto suele saltar y esto suele agacharme vale voy a investigar un poquito la zona no sé por investigar la verdad es que si no puedo correr es un puro coñazo pero vamos a investigar por aquí algo a ver qué tenemos aquí no tenemos nada 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 están torturando al otro gilipollas que eso le pasa por escribir whatsapps cuando no debe esto parece una especie de cajón a ver vale se abre con el cuadrado dejándolo pulsado perfecto muy bien munición para pistola vale tenemos munición para pistola pero no tenemos pistola no bueno supongo que sería esto unos cuchillos unos cuchillos arrojadizos espacios bloqueados si necesitan nananá nananá vale bueno de momento hemos cogido solo munición para pistola vamos para abajo a ver qué nos encontramos vamos a ver aquí tiene que haber más cosas porque he visto por ahí brillos y cosas raras mira aquí aquí hay otra caja vale munición para pistola vale de momento mira aquí tenemos otra caja de momento bueno yo le estoy cogiendo el truco a esto no me vais a perdonar la digamos el desequilibrio de la cámara y todo esto porque yo tengo que todavía coger el arriba por abajo derecha izquierda etc etc pero bueno son cosas que hay que hacer rápido y conciso para no tardar mucho en aquí están torturando al gilipollas este lo que yo no sé es voy a entrar solo con munición no sé es que cojo munición pero no entiendo por qué no me debería haber dado una pistola o algo vámonos vale de momento solo he entrado aquí no hay nada que te calles hostia agáchate me puedo agachar del todo o no me agacho por intuición supongo y solo supongo que no me deben ver vale aquí hay una puerta que puedo abrir vale tranquilo me llamo Edu yo soy Dudu gracias amigos gracias fue un buen hombre no 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 mi colega está ahí tú dame una pistola o algo coño y la dejamos tirado no me jodas hombre no se ha jodido que si lo saben vale como corro pero como corro pero aquí hay tutoriales o algo vale se corre con el L3 oh un arma he podido coger un arma ahí si oh perfecto vámonos hacia el camión donde está el camión hostia vale me han cascado vale no hay mapa tampoco que me diga donde está el camión o lo que sea y entonces como cojones vale otra vez ah bueno mira es la mierda esa verde vale perfecto antes he cogido un arma esta vez no he podido cogerlo vale no pasa nada vámonos nene ah bueno macho en medio de claro en medio de un tiroteo pues musiquita rock FM di que si perfecto vale R para mirar y R2 para disparar eh que me equivoco vale ya ya está ya está vale ya está hostia que difícil es esto ¿no? me cago me cago en la leche me he curado me he curado ¿cómo que derecha? uy mi madre a tomar por culo ¿nos ha matado otra vez? no esto es parte del juego ¿no? si es parte del juego hostia es complicado macho no tiene mirilla vale vale este está muerto pero tendrá algún arma ¿no? machete radio lo que sea sí, sí hello un poco difícil de saber efectivamente perfecto muy bien vale bueno se me ha roto el iPhone se me ha roto el iPhone vale lo único que tengo es un cuchillo mi arma habrá desaparecido por ahí vamos a ver vale dice ve al camping y yo digo por ahí no puedo ir por ahí tampoco la cosa está en ir despacito ¿no? fundamentos del sigilo a ver ¿qué tenemos aquí? el medidor de detención se llenará a medida que los enemigos te vean si está lleno y parpadea significa que te han detectado pulsa para lanzar una piedra y distraerle a los enemigos ah, vale son las piedras el derecho muy bien pulsa al círculo para agacharte serán menos visibles y harán menos ruido al moverte muy bien muchas gracias menos mal que hay aquí un vete a la mierda vete a tomar por culo uy hostias hostia la he liado cállate payaso vale me hubiera gustado coger el botiquín ese que había ahí pero es muy arriesgado y yo este cuchillo no lo voy a poder usar me temo ¿dónde estáis? para empezar ¿dónde está la torre? la torre está por allí por ese está en esa dirección bien por aquí arriba vale escalar escalar uh, escalar 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 pero por ahí había camino ¿no? pero por aquí puedo escalar voy a escalar a ver vale ¿y ahora qué? vale es simplemente monado opcional puedes escalar o no lo que tú quieras esto es como una celda bien intuyo que tendría que ir por ahí ¿podré escalar por aquí? ¿y si salto? vale si salto me quedo ahí ¿no? vale bien bueno esto lo he dejado atrás ¿no? están por allí buscando buscando setas pero aquí hay más vale esto va a ser peligroso de cojones ¿no? y la torre está ahí y este me está mirando y aquellos dos están por ahí cogiendo piñas pues pues joder si no se puede subir por aquí tío si se pudiera subir por aquí sería la hostia pero va a ser que no ¿y cómo pasó por ahí tío? ¿no va por aquí alguna cueva alguna cosa? cállate ¿y no puedo escalar por aquí? aparte de esto ¿seguiré escalando? me parece muy extraño que pongan esto aquí y no se pueda seguir escalando pues no parece vale pues tengo que bien esta gente se ha quedado por aquí ¿no? ahí hay uno joder aquí hay otro viene hacia mí macho pues me parece que lo tengo lo tengo jodido de cojones me cago me cago en la puta ¿y ahora qué? macho vale podría cruzar el río por aquí no me vería lanzo la piedra y distrae pues sí mira la voy a lanzar ahí ves ahí anda abajo venga coño venga ves ahí anda a ver vale le he distraído para allá pero me parece que no me parece que no pero me parece que no y me parece que si le voy a lanzar ahí otra me cago en la leche me ha pillado nada 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 como si no hubiera un mañana maldito cura vale estoy muerto pero muerto de verdad vale le tengo que distraer más lejos ¿no? porque si no no tiene ningún sentido oye la carga va rápido hostia tú que salgo aquí vale vale vamos a ver vamos a hacerlo bien hostia no seas inútil macho voy a hacer una piedra justo ahí el problema joder el problema es que yo creo que no pero si no lanza para allá tío ¿dónde vas? ah me ha pillado otra vez pero ¿quién me ha visto? nada otra vez me van a matar macho me van a matar otra vez hostia como esquiva esos dos macho madre mía que me estoy clavando ahí sin piedad dice no sin piedad si no si no hace falta que lo digáis dos veces cabrones me cago en la leche yo quiero un yo quiero un arma vale yo no sé cómo vale en sí no les no les he distraído ni les he esquivado en sí lo que he hecho es huir pero bueno vale ahí se han quedado ala seguid buscándome en el agua es un poco ridículo pero vale a ver porque por aquí tiene que haber más déjate de gilipolleces ahí brilla algo ¿no? que te calles aquí brilla algo ¿qué es esto? a ver despellejar hostia pedrín vale para conseguir cebo mantén pulsado para despellejar a cualquier animal abre el selector de arma manteniendo L1 y selecciona el cebo con R vale lanza el cebo con R1 para atraer a los depredadores a la zona amigo hostias que bueno ¿no? es decir que lance el cebo con el R1 vale vamos a ver venga vamos a probar ¿dónde están? ¿dónde están los enemigos? que yo los vea mira aquí hay otro para despellejar quita loro vale están por aquí perfecto vamos a seleccionarlo vale lo tengo seleccionado vale ¿dónde están? sí 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 vale lo voy a tirar justamente a ver ¿dónde está mi mira? ahí toma sabe lo que es eso ¿no? ¡uh! ¡un oso! venga hasta luego hasta luego tíos hostia está molado esta parte me ha molado ahora venga seguir disparando al oso que casualmente pasaba por ahí ¿sabéis? ¿no? la torre está más para arriba macho ahí hay más tiparracos joder vale dentro de la jaula hay algo lo importante es abrir esto vale voy por encima ¿no? ¿puede ser? ¿o no? ¿tampoco? ¿por aquí? me cago la leche ¿cómo lo hago? vale no sé cómo hacerlo no puedo entrar por arriba no puedo entrar por ningún sitio vale no sé cómo hacerlo dice usa el ataque cuerpo a cuerpo R3 para romper objetos ah vale ¿por ejemplo? ¿por ejemplo? ¿por ejemplo? no ah vale ya está vale ¿qué tenemos aquí? vale ¿y eso qué es? cuchillos 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 eh 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 vale tenemos cuchillos arrojadizos bien me los voy a a poner aquí no sé si aquí habrá algo más ve un arma hostias tú hombre ya ves que si lo cojo ¿y esto? hostias esto esto son balas tú wow sí señor vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver si nos aclaramos ¿alguna cosa más? vale vamos a ir singilosos porque realmente lo que no tenemos que hacer es ruido ¿no? intuyo ¿cuántos hay aquí? a ver hay uno ahí vale vamos poco a poco uuuh vale cámara pulsa TAC para equipar o guardar la cámara apunta a los enemigos y animales con R y controla el zoom tacata la cámara los marcará y seguirá sus movimientos incluso a través de las paredes amigo vale entonces hago así hago el zoom y le digo guardar ya está ¿no? vale hago así hago el zoom y digo guardar ahí tengo tres enemigos perfecto vamos a ver si a este lo que voy a intentar es lanzar de un cuchillo arrojadizo el problema es que está cubierto por una mierda de red o no sé qué hostias pero me voy a acercar por aquí y le voy a hacer hola ahí ¿no? a tomar por culo uno menos otro vale vale de momento ya sé ya sé usar el arma este está muerto ¿no? lo que no sé es si podré coger balas y cosas de estas vale registro sí perfecto vale vamos a ver vale munición munición perfecto vale ¿dónde está el cabrón este? cállate ya de una puñetera vez arqueroso ¿te puedo liberar? ¿puede ser? eh mataca ¿será cabrón? pues encima que te libero hostia no te creas tú que muere tan fácil ¿eh? y ahora le despellejo perfecto vale voy a saquear a estos que seguro que me dan algo venga perfecto vale perfecto está bien el juego porque rápido entras en combate ¿vale? y eso me gusta porque ¿has quedado registrado? no vale por aquí supongo que podré escalar sí vale aquí está brillando algo vamos a ver qué es quite costura supongo que será para coserme para cosas de estas ¿no? vale ¿puedo abrir puertas? no esta no puedo escalar en todo caso la cámara es un poco no sé cómo decir va a ver ¿puedo bajar? solo saltando vale aquí había un tío que he matado antes y le voy a registrar todo lo que podamos recoger de los cuales yo por la experiencia que tengo es que todo lo que puedas coger de los enemigos y de y de cosas que te vas encontrando siempre que te dejen siempre que el juego te lo permita lo mejor es coger todo o sea no dejar nada por el camino nada luego eso te vendrá vamos de perlas seguro da igual lo que cojas que luego te va a venir bien son recursos vale yo creo que esta zona ya está vamos para arriba no sé si por aquí habrá alguien más a ver no estaría mal ir un poco sigiloso he tirado un cuchillo a uno que por cierto no le he hecho absolutamente nada vale voy por ahí ¿no? no me gusta cuando cae macho parece que se ha caído de un quinto el maldito cabrón mi querido AJ estás ocupado te importa que te llame estupendo tienes talento para escuchar espero que no me guardes rencor por lo del pastel de cangrejo sé que no a todos les gusta pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente o fuera de su familia en cualquier caso la próxima promesa vale ¿por dónde voy? mejor no vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero por ahí madre mía este se va cargando todo lo que puede por aquí se va cepillando todo lo que puede el cabrón mira hay una cabra montesa supongo que si la disparo seguro que puedo matarla lo que pasa que yo creo que no me interesa matar disparar mucho tampoco porque si hay gente por aquí lo único que puede pasar es que me encuentren vale por aquí nada aunque yo intuyo ¿qué coño? no tengo el cuchillo por aquí ¿cómo uso el cuchillo? ahí ¿no? va pero tendría que tendría que perseguirla ¿no? va nada mejor disparar ¡ah! hazla mira ah no pues mira de una no la mato necesito más vale mantén pulsado L3 y pulsa X para saltar el hueco es decir que corra y salte mayormente vale pues vamos allá perfecto vale ya sabemos un control más por ahí había como una especie de camino que a lo mejor había algo por ahí ¿veis? no llevaba a ningún sitio bueno llevaba al mismo sitio por ahí si hubiera ido por ahí hubiera llegado hasta aquí arriba igualmente vale bueno está bien no se pueden coger planta no se puede coger nada de esto vale cállate así ¿y cómo subo? ¿qué cuerda tía? ¿qué cuerda? ah mira vale usamos la cuerda a ver saltar ascender supongo que saltar será para esquivar las rocas ¿no? tiene pinta ¿sí? ¿te sorprende? pero es que si no no habría guión hija vale vamos para arriba no sé si habrá algo por aquí que se pueda coger pero vamos me lo estoy saltando vale bueno ya estoy por aquí aquí habría que hurgar un poco a ver si encuentras mananga normalmente por aquí siempre suele haber alguna o balas o yo que sé o un animal que despejejar yo que sé cualquier cosa pero bueno parece que no vale ¿cómo cojones? llego ahí por aquí por aquí eh hola veis aquí hay cosas munición soy el hijo de la madre que te parió flechas ah muy bien combustible ahí va virotes anda la hostia arpone madre mía voy a cazar ballenas o qué coño era para abajo pues ahora vale voy a intentar guardar la partida se puede reiniciar reanudar controles no vale no se puede guardar la partida uno menos uno menos otro otro dónde está el otro a mira otro menos no vamos muere muérete asqueroso qué cabrón hostia tiene una granada hasta luego y ahora me disparan macho otro otro vale sigo teniendo problemas con el guardado no entiendo nada de los vídeos vale no tengo balas no me jodas una pistola hostias me ha dado yo pensaba que en la casa en la caseta no entraría vale no es parte del es parte del juego vale en esta va tienes más vidas que un gato hermano eso es bueno no prólogo completado vale o sea que esto era el prólogo muy bien pues prólogo completado como bien dice el juego vale esto es el prólogo muy bien yo como sé que son de visiones y de cosas de esas yo intuía que podría ser una especie de eso de prólogo de introducción porque no tiene ningún sentido pero vale pues está bien ¿no? eso digo yo vimos el helicóptero de peigan cerca nunca se aventura tan al sur y quería saber por qué tienes suerte estábamos en la zona cuando llegó el mensaje de tarpan pues hemos llegado bienvenido a Banapur oh bienvenido a Banapur sí pero si es una casa tío ¿quién es este? ¿y Darpan? no ha sobrevivido este es Seiji Kale hijo de Mohan de Mohan pan en la leche ¿Darpan ha muerto? sí te veo triste te veo dolida ¿no? por esa muerte estamos en mitad de una maldita guerra oh no tenemos tiempo para turistas no te preocupes que yo la voy a ganar ¿se supone que debía hacer dejarlo allí? lo siento hermano Amita es susceptible hablaré con ella tranquilo no te preocupes lo entiendo soy un desconocido no está en el norte el norte es territorio enemigo y no podemos llevarte de momento ve a despejarte búscame cuando estés listo ok men Varapur hostia si que es tanto esto no quiero tener nada que ver con Pagan Min y sus soldados vale supongo que tendré que investigar por aquí un poco a ver que hay si hay algo para si hay lugares para comprar para intercambiar para lo que sea no sé tendré que habrá que investigar un poquito no sé no sé no sé no sé ¡Suscríbete!